El secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval González, agradeció la confianza que ha sido depositada para la conformación de la Guardia Nacional, ya que dijo que, en cualquier proyecto o acción, que su gobierno emprenda por el bien de México y que requiera el aporte de la institución militar, ahí estarán las Fuerzas Armadas al lado de usted y del pueblo. En el marco de la ceremonia conmemorativa por el 106 aniversario de la Marcha de la Lealtad, Sandoval González refirió que las Fuerzas Armadas se comprometen a que cada joven que desee seguir el camino del servicio a la patria a través de la seguridad pública en la Guardia Nacional reciba formación policial de excelencia, forjada en los más altos valores cívicos y militares. Por lo anterior, abundó que los jóvenes deberán ser ejemplo de compromiso con México, por lo que su actuar estará enmarcado en la ley y en el respeto a los derechos humanos. Hoy, señor presidente, agradecemos la confianza que nos otorga para ser partícipes del fundamental proyecto de la Guardia Nacional, en el que reconocemos el genuino interés de atender la demanda de paz y seguridad que hace la sociedad. Frente al comandante supremo de las Fuerzas Armadas y los representantes de los poderes legislativo y judicial, Luis Sandoval González aseguró que la lealtad, la ética, el honor y el espíritu de servicio a la ciudadanía para aportar con dignidad el uniforme que le confía el pueblo de México. Recordó que la implementación de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018 a 2024 y en cualquier proyecto o acción que su gobierno empresa por el bien de México y que requiera el aporte de la institución militar, ahí estarán las Fuerzas Armadas al lado de usted y del pueblo. ¡Suscríbete al canal!